Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan En un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solo Y donde quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para unirme entre tu abismo Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como tú estás deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca